A ver, yo entiendo que la gente de Boca esté recaliente por el penal que dicen que no fue y demás, cosas que fue. ¿Fue penal o no? Fue penal. ¿Fue penal o no fue penal? Fue penal, es indiscutido. Hoy, hoy más que nunca, a ver, Gravia, me la saco, me la saco, hoy me saco la camiseta. Tengo una hija de Boca y un hijo de River, es muy complicado lo que me está pasando. A uno y uno. Bien, me voy a las redes, no me voy a las redes sociales, pero abro las redes sociales porque te quiero leer. Hoy quiero leer todos los comentarios, arroba desayuno, ok, nuestro hashtag es desayunoamericano. ¿Fue penal? ¿No fue penal? No fue penal. ¿Cómo va a ser penal eso? Ningún lugar del mundo no pega, pará, ¿qué pasó con el bar? Hoy se cobran esos penales, hoy se cobran. Para los que jugamos al fútbol, para los que sabemos de fútbol, esas cosas no son penales. Si quieren, vayan y pueden ir a la Playstation, Carlitos, y ahí ganan, pero eso no es fútbol. Bueno, una vez realizado el golazo, porque si no metías en penal. ¿Cómo golazo? No fue, penalazo, penalazo, penalazo. ¿Cómo penalazo? Bueno, pero bien. Vamos a la provocación. Hubo provocación que desató este escándalo. Pero pará, esto tiene una historia, porque está bien, lo de Palavecino estuvo mal, y de hecho lo vuelve a decir el propio Enzo Pérez como capitán, que no estuvo bien Palavecino. Pero esto tiene una historia, dos historias. La primera, cuando el señor Figal durante la semana dijo que iban a tratar de hacer un buen partido en el gallinero. Punto uno descalificando el golazo. Ay, qué sensibles que son, qué sensibles que son, qué sensibles que son, qué sensibles que son, qué sensibles que hayan perdido con Peñarol en los 70. Qué sensibilidad. Qué sensibilidad. Qué tiene que ver una cosa con la otra. Y la segunda es cuando el señor Vázquez, delantero de Boca, es cambiado, delante de la platea San Martín, el señor hizo el gesto de pecho frío. Pero quizá lo hizo por él, si no jugó, va. Si hicieron los guapos, quizá lo hizo por él. Me gusta, me gusta. Justifiquen todo, ustedes justificando, no lo que te digo. Bueno, pero igual, les parece, nos estaban viendo en el mundo, ¿no? Es un súper clásico. El mundo, el mundo estaba viendo este partido y el papelón. Mirá, ahí lo tenés, Pamela, mirá, ahí lo tenés. Sí, lo vi. El señor Vázquez, mirá, ahora vas a ver. Ahí está, ¿ves? Ay, se estaba sacando una amiguita. Ah, mirá vos, justo. También es provocación, pero bueno, entonces estuvo lleno de provocaciones. Hablemos del arbitraje. Pamela, insisto, yo no voy a defenderlo para el vecino. Porque me pareció que entre colegas no se puede hacer eso. No se hace. No se hace. Ahora, hubo situaciones que ameritan ser revisadas. Esto es verdad. ¿Cuáles? A ver. Y, por ejemplo, esta del señor Vázquez. Todas, ¿eh? Charlimón, sacate la camiseta. Todas las camisetas. No, no te la saques, no te la saques. Pero sí podés pasar información. Pero sí, pero hay que tener un código. No saques en el cacareo ese que no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué sonido? ¿Sonido tiene la camiseta que perdió? Está mezclado. La cuestión es que para el 50% que son los de Boca no fue penal. Para el 50% los de River fue penal. ¿Y entonces qué hacemos? No nos vamos a poner nunca de acuerdo porque el país vive el fútbol. ¿Para eso está el VAR o no? Es el equipo que más penales tiene. ¿Qué pasó con el VAR? Después de 27 partidos que no cobraron ninguno. Pero mirá, yo no soy ni de Boca ni de River, pero esto no es penal porque el fútbol es un juego de contacto. Tiene que tener la fuerza necesaria para voltear al jugador. Hagamos una cosa. Mirá, si yo le hago así a Carlitos, no le pasa nada. Pero te hago una pregunta. Si le hago así a Solari, está tirado ahí 15 minutos. Pero te hago una pregunta. En el Mundial nos han dado algunos penales que no los hubiésemos cobrado nosotros. Jamás lo hubiésemos cobrado. ¿Por qué? Porque el fútbol hoy va a esa tendencia. En Argentina, como todo se discute y como vivimos bajo tensión y todo el mundo peleándose y agresivos y nadie confía en nadie, todo el mundo cree que es un robo. En el Mundial este penal te lo cobran. Si el jugador de Boca está un poquito distraído... Carlitos, decí la verdad y ahora sacate la camiseta y decí la verdad. No puedo sacarme la camiseta. Bueno, no te la saqué, pero voy a morir con la camiseta puesta. Con un árbitro normal, este partido, Boca lo empata. ¿Qué es un árbitro normal? Perdóname, Boca lo empata o lo gana. Porque en su día se tenía que haber ido expulsado a los 5 minutos del segundo tiempo y quedaba cundido. No, sí, como en Boca... Perdóname, el señor Herrera. ¿Qué es un árbitro normal? Yo quiero con grava. ¿Por qué es un árbitro normal? Un partido sin tratar de muñequear para un lado, muñequear para el otro. El árbitro sacó amarillas injustificadas al comienzo del partido y después decidió que el partido tenía que terminar con 11 contra 11. Su madre, el Obeligoy, el Obeligoy, el Obeligoy. Contéstame eso, el Obeligoy. Los que fueran, no importa. Pero a vos te benefició eso, porque si no te vas con Dios y nunca lo han hecho con Dios. No, no, que pará, en lo que va del campeonato, River tiene 9 penales, Boca... Pero ya pasamos 27 restas sin que te cobraran un penal. Repiran todo en un penal. Está bien, pero pregunto, ¿no? Porque están, digo, la mitad enojada, la mitad está contento. Está bravo esto, ¿eh? Pero la información es clave. ¿No deberían cuidarse todos los jugadores en un partido tan sensible, más allá de que el árbitro también hay que analizar su actitud? Esto es una cuestión profesional. Pero los jugadores, ¿no es clave no dar motivo para que te cobren un penal también? ¿No es parte de la estrategia de juego? Obvio, obvio. ¿Qué pasó? Lo que yo digo es que como el árbitro venía muñequeando tanto el partido, es probablemente que un defensor de Boca pensó, bueno, lo toco apenas. Total, no va a cobrar, si no lo expulsó a Enzo Díaz, no lo expulsó a Cácero. Y otra cosa, en el fútbol argentino, cosa que no pasa en el fútbol del mundo, creen que a partir del minuto tal no se puede cobrar un penal. Y si el penal es el minuto 92, hay que cobrarlo. Bueno, un penal más evidente. Bueno, un penal más evidente.